Regresamos a este resumen con lo más destacado de la información deportiva y ahora vamos a hablar del deporte a motor porque promesas del automovilismo están listas para representar a nuestro país en el exterior. Es el caso de Jacobo Vega y Felipe Chaparro quienes estarán en Estados Unidos llevando los tres colores de nuestra bandera y nos acompañan hoy aquí en Estudio en Cable Noticias y les damos la bienvenida. Bienvenido Jacobo y bienvenido Felipe. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Jacobo, muy bien. ¿Qué tal todo Felipe? Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno empecemos hablando exactamente de este reto que se viene para ustedes, ir a representar al país a Estados Unidos. Tal vez los televidentes no nos crean pero a la corta de estos dos pilotos no va a ser la primera vez que van a representarnos fuera del exterior. Por ejemplo en su caso Felipe han sido siete carreras a nivel internacional que tuvo la temporada pasada y fue el mejor piloto latinoamericano en el campeonato mundial de Vortex. Entonces, ¿qué expectativas hay para esta próxima válida allí en Estados Unidos? Pues esperamos un muy buen resultado trabajando, no nos podemos confiar, pues a seguir mejorando, a mejorar todos los errores, a conocer nuevas pistas. Y pues ojalá podamos conseguir un muy buen puesto a esta carrera. Bueno, ojalá así sea Felipe y Jacobo. Cuénteme usted, ¿cómo exactamente hace un piloto que compite en las categorías de karts de Colombia para ganarse estos reconocimientos y estas oportunidades de ir a representar al país en el exterior? Pues mucha concentración y tenemos que estar muy concentrados porque un error y te pasan ocho. Entonces, tienes que estar muy concentrado y tienes que estar muy constante con los tiempos para poder, aunque también los pilotos exteriores allá van los mejores del mundo, entonces no es fácil ganar. Bueno, pero no es fácil ganar, pero ustedes también están allá porque hacen parte de los mejores del mundo, ¿no? Felipe, tal vez, ¿qué ha logrado estudiar, analizar o de pronto tener referenciados exactamente de ese tema que habla Jacobo, de esos pilotos del exterior que llegan a todas estas carreras en distintos países para competir, para demostrar, para medirse también de cierta manera y ver cómo está el automovilismo colombiano en comparación a otros países? Pues ahí toca tener la referencia de los pilotos más rápidos para saber cómo estás a nivel contra ellos, si estás más rápido o más lento. Y pues si uno está más lento es para mejorar las cosas, si ya lo está pasando con el chasis, con el motor. Entonces, pues ahí van muchos factores, entonces ahí toca tener mucho en cuenta también el piloto, porque el piloto también hace mucha cosa en las carreras, la concentración, todo eso, entonces eso es muy importante. Bueno, la concentración, ambos me han hablado mucho de la concentración, Jacobo. Y tal vez, ¿cómo se puede recuperar la confianza y la concentración cuando de pronto se comete un error en carrera? Hace poco ahorita estábamos hablando fuera de cámaras y usted nos decía, yo me he estrellado y hasta me he volcado, pero vuelvo y compito y no pasa nada. ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones y de sensaciones? Pues ese tipo de sensaciones se maneja no estar tranquilo, tener cabeza fría, para que en la carrera estés tranquilo y no cometas errores. La tranquilidad, entonces clave, concentración, tranquilidad. Y es muy importante ver que a tan temprana edad los pilotos tengan claros estos conceptos, Felipe. Pero hablemos ahora exactamente de esa carrera que se viene en Estados Unidos. ¿Qué nos puede contar de lo que se van a encontrar ustedes allí en territorio norteamericano? Pues nos vas a encontrar como muchos pilotos, son como 44 pilotos, todos son muy rápidos y allá al mínimo error te puede pasar lo que sea, te pueden pasar 10 o te pueden pasar todos. Ya pues son muy buenos los pilotos, allá nos vas a enfrentar a condiciones frías, calurosas, entonces eso es muy importante saber para las presiones de las llantas y para que uno vaya más rápido. Me entiendo, Cor, totalmente entendemos las mismas condiciones que debe tener el vehículo, que finalmente termina siendo otra parte fundamental de cualquier piloto cuando hablamos de automovilismo. Y Jacobo, usted también va a ir a Italia, cuénteme, ¿qué va a ir a hacer a Italia sede del campeonato mundial? Pues voy a ir a Italia a darla con toda, a ganar, espero hacer un buen papel allá y en todos los mundiales que tenga hacer un buen papel. Y tengo que estar en el top 5 en Italia, no tengo que cometer ningún error, error, también es trabajo de mis mecánicos que tienen que trabajar duro con mi carro para poder arreglarlo para que esté bien y también tengo que entrenar mucho. Bueno, y exactamente cómo son esos entrenamientos, Felipe, porque uno dirá, ¿dónde entrenan los pilotos? Solamente es en las válidas nacionales que organiza la Federación Colombiana de Cards o de pronto ustedes también abren jornadas especiales de entrenamiento en las distintas pistas que hay en el país habilitadas para ustedes. Pues sí, pues nosotros, yo pues entreno en Cajicá porque pues es donde más corro. También en Tocantinsipá entrenamos, pero no tanto como en Cajicá, porque Cajicá es un circuito rápido, algunos de los circuitos son difíciles, entonces toca mejorar los tiempos y pues saber las técnicas, cómo coger la curva, dónde frenar, dónde acelerar. Entonces eso es muy importante, también entrenar, pues porque uno, si no entrenan tan seguido, pues de pronto no mejore o pues para mejorar uno tiene que entrenar. Y pues eso. Eso es, entrenar, intentar, practicar, no desistir, como cualquier actividad o profesión en la vida, estos niños ya lo tienen claro y me parece muy bien por parte de ustedes, buenísimo que nos vayan a representar tanto en Colombia, tanto en Estados Unidos como en Italia, llevando el color de Colombia a todas las distintas partes del mundo. Y ya para ir cerrando, Jacobo, quiero que me hable de la presión que ustedes manejan, porque usted me habla con mucha tranquilidad de que no tengo que cometer errores, tengo que ir a ganar, tengo que ir a ser el quinto mejor del mundo. ¿Cómo manejar esa presión? ¿Qué le dicen los papás de pronto sobre si usted debe manejar tantas expectativas muy altas, si es correcto hacerlo o si simplemente usted se las pone porque es lo que desea para su carrera deportiva y para las competencias venideras? Sí, mi mecánico me dice que tengo que mejorar aquí, yo lo mejoro y toda mi presión que me dicen mis papás, a veces con todo eso que me dicen a veces cometo unos errores, pero ahí voy corrigiendo. Corrigiendo, ¿y cómo corregir exactamente esas falencias cuando son identificadas? ¿Entrenando? Bueno, ahí está la posibilidad. Entonces, Jacobo y Felipe, les quiero agradecer por haber estado acá con nosotros en Cable Noticias, todos nosotros acá en estudio, el equipo de máster y acá les deseamos muchos éxitos en esa carrera en Estados Unidos, en esta competencia que se viene y también en el Mundial de Italia, así que muchas gracias por habernos acompañado. Dale, gracias. Bueno, ahí están, entonces eran Jacobo Vega y Felipe Chaparro, pilotos que son bastante, bastante destacados en lo que es el calendario nacional de la Federación Colombiana de Cards y que gracias a sus logros, a sus triunfos, se han ganado el derecho de competir y de representar a Colombia, tanto en Estados Unidos como en Italia.